Tranquila. ¿Estás con ganas, Marcelo? Bueno, señores, vamos a ver qué dice el jurado. Votación del señor Ángel de Brito. Hola, chicas. Bienvenidas, chicos, a los tres. Bienvenida, Morena. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, tranquila. Te vi muy picante en las previas, opinando de todo el mundo, bailando. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con Karina, la princesita? Que dijiste que es una mentirosa. Nada. Me llevo mucho de lo que dice una de las hermanas de Sergio, Mayra. De abuelo. Que le pregunté a ella cualquier cosa, sí. Ah, ah. ¿Y qué te parece que miente cuando habla de esa relación? Un poquito. Un poquito. ¿En qué? En un poquito de todo. Contame, vos tenés el chimento en el apellido. Ya, contame. No, no, no. ¿Los regalos? ¿Qué? ¿Los regalos del cumpleaños? ¿Era eso? No, en eso ya no, no, no. No es tanto, es famento, no, no. En otras cosas. ¿Y por qué no te cae? No, no. No es que no me cae, no. Me llevo mucho por lo que dice la hermana, qué sé yo. Capaz que dije la familia, pero es la hermana, básicamente. Ah, es la hermana, bueno. Pero... Pero...